TENEMOS 5 PARA 4 RETEK, CHAVALES Si, te curo Vete de aquí, Xer Planta Estoy contigo, Jumbo, ¿vale? Tengo 2 low Si mato, tengo res buena, Jumbo Cuidado, Elbo Mal ulti, mal ulti No veo Deumeo, deumeo Vale Vamos a comer, ven Como por punto, eh Punto, muerto Reseo Estoy bien, estoy bien Haciendo, haciendo, haciendo No perder Puedes ir, Xer Rápido, Xer Rápido, corre Bueno, bueno, está muy bien Meca, chicos, va No la veo Sigue por punto, eh Ven, metemos el low Va Hordeo No veo nada Mira la esquinita Al inside Buena Buena Hay AWP Y está en mitad, corre En B, en B Aquí, Xer Cuando veas la pompa a Don Q le das La pompa a la que les vamos a dar a los chicos de puta, va Va, va, buena, buena, eh Molo Gracias Si, ciego Muerto Otro más Otro más Otro más Si, cerca Buena Tengo uno Te curo, te curo, calma, calma Pongo murosete Si, pongo muros Tranto Te da muerto Te da muerto Me escondo, me escondo Buena Aguantar a Alexer Aguantar a Alexer Buena Y uno cerca del muro Tienes que ayudarme, chavales Ya, chupando Buena La ganas, ¿sie, bro? Buena Coño Joder Qué buena Qué buena Qué buena En el humo Buena Buena Mírame, cielo Mírame, cielo Primero Buena Hijo de puta Vamos Tengo yo, rap, vale Venga, bro No le veo por ahí Te curo, bro Te curo, ya está Venga, venga Una de vandal, eh Uno CT Plaseado Espalda Muerto, muerto, muerto Vale Tres para uno Buena, jimba, tío Buena, coño, bro Vamos, seguimos Muy buena, eh Muy buena, pop Buena Pocket limpio Puedes entrar ¿Puedes? Te apoyo, te apoyo, donko Cuidado, vale Está ahí, hay que ayudarle Vamos rápido, ¿vale? Hay que coger el armado de X, rápido Tiene una dira el pavo Vale Vale Tengo el phantom Está aquí, está aquí Vamos, baño Vamos, baño Puede estar en Shade, ¿vale? Vale 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 Tengo aquí, punto Y planta aquí y punto Vale Vale Miro yo esto, ¿vale? Cuidado, baño esto Me lo miras tú, bueno, lo miro yo, lo miro yo Tengo espalda Pero no veo nada En medio Medio, vale Buena Dale, dale, come Dale 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 Vale Vale, planto Vale, le pego el low, ¿vale, bro? Y planto Podemos aimearle aquí como si fuera mierda Vamos a aimearle como si fuera mierda Ven, ven, holdean en línea Está ahí low, le pego dos tiros Menos 35 Chupadla con... Backside 1 Bueno Karma tiene, vale Muerto Lamps Lamps limpio, Lamps limpio, vale Y el otro 7 Muerto 7 Bueno, pongo No vengan a estos hijos de puta, ¿eh? No les damos cancha, ¿eh? No, no, vamos a reventar, vale No pégalo el low, ven, me lo paso Hasta el día Muerto, otro más derecha, derecha Buena Vale, planta, Poppy Backside limpio, backside limpio Plante yo Tenían late estos De heaven De heaven Flecha Dronear, lo mate Z, Z Bueno Vamos Vamos Let's go Vale, puedo hacer de nuevo lo de... Vale Combinar Vosotros dos Dejadme en mi equipo Vale, vale, sí, sí, cierto Tengo a Rove La buena Sí, vamos Vale Tengo a Rove 3, 2, 1 Vale Brax, buena Vale, dos para uno Creo que está por larga, ¿eh? Tengo esto seguro ¡Covid! ¡Bueno! ¡Vamooo! ¿Aquí morimos? Ahí morí, ahí morí Vení aquí con mi London Esperando un poquito para la bomba Yo siempre aguanto, ¿eh? A mí no me hacen un ninja Antes muero Muy buena, ¿eh? Joder Vale Tienes res Vale, se va ¿Queréis que tire ulti, salí? Pego en los baños Tenemos que resear al Donku Ganar banco y resear uno Resea Resea, tengo la ulti Resea Muerto uno Reseo Pego en los medio Roto el molo Me mata Baños, baños está killed Vale, quito mitad, quito mitad Flecha Baños Baños, baños killed Está mitad quitada La toco, pero... 131 En medio, en medio 131 Tapa Buena Vamos Muy buena, ¿eh? Buena, buena, va Tío, tiraron una morada, buenísima Gracias por ver el video.